¿Qué onda, bros? ¿Cómo están? Espero que estén muy bien. El día de hoy vamos a ver cómo completar el desafío que nos dice Inflige daño a un tanque para recoger muestras de blindaje. Así es, el día de hoy les voy a explicar o les voy a decir cómo conseguir estas muestras de blindaje para que puedan completar su desafío del día de hoy. Pero antes de iniciar con esto, recuerda que puedes usar el código SAXMR en la tienda de Fortnite para apoyar al canal si es que te vas a comprar el pase de batalla o alguna otra skin de esta temporada. Apoyarías un montón y el gatito Bigotón comería un mes más. Muchas gracias por apoyar, un besito en la nalguita y vamos a continuar. Bueno, entonces seguimos con el desafío y como les dije antes, lo que tenemos que hacer es infligir daño a un tanque para recoger las muestras de blindaje. Lo primero que tenemos que conocer es las ubicaciones de los tanques dentro de Fortnite. Ya sabemos que en esta temporada, en el mapa, pues vamos a poder encontrar varios de estos vehículos. ¿Y cómo lo vamos a poder encontrar exactamente? Bueno, en cada ubicación donde veamos un Zeppelin o un dirigible de la orden imaginada. Ahí es donde vamos a poder encontrar estos tanques. En ciudades como Cruce Cremoso, Cañón Condominio, Carretes Calurosos, también tenemos en Rascacielos Recostados o Pisos Picados, en el Clarín, por supuesto, y en Caverna de Control o Caverna Clandestina, como sea que la conozcas. Yo, por ejemplo, te recomiendo la ubicación de Cruce Cremoso, ya que hay mucha gente que no se da cuenta cuando spawnea o cuando está el tanque dentro de lo que sería el puente de esta ubicación. Aquí es donde podríamos conseguir este blindaje y lo único que tenemos que hacer es golpear repetidas veces el tanque para que nos suelte este ítem o este objeto. Solo denle un par de golpes y fíjense alrededor, ya que, por ejemplo, en una ocasión, pues ya estaba completando este desafío y me eliminaron antes de que recogiera el blindaje, ya que no me había dado cuenta de, pues, que ya había salido. Pero, pues, en otra ocasión solo leí un par de golpes, me fijé alrededor y listo, conseguí el blindaje. Bastante fácil y sencillo. Así que nada, espero que les haya servido este video para saber un poquito sobre este desafío y para poder completarlo, así recibir su experiencia y completar su pase de batalla. Si les ayudó el video, recuerden dejar su like en este preciso instante y también suscribirse si son nuevos pasándose por el canal. Muchísimas gracias por apoyar y, pues, nos estamos viendo en un próximo video. Hasta luego. Adiós. Bye.